Ay, pastora, me tienen envidia. ¿Sabes que a Jesús también le tuvieron envidia? Porque Él lo hizo todo con excelencia. Y tal excelencia que entregó su vida. ¿Cómo no le iban a envidiar los otros? Dios lo daba todo. ¿Sabes que la persona que es envidiada es una persona que lo da todo? Es una persona que trabaja por el Señor, que trabaja por la obra, que lo hace con excelencia. Y ahí en Ecclesiastes 4.4, Salomón nos estaba diciendo, nos estaba diciendo que toda obra que vos hagas con excelencia va a despertar en el prójimo la envidia. Así que no te subestimes, no te tires abajo, no te lamentes. Que esto sea el motor para seguir laburando, para seguir poniéndole garra. Porque las personas excelentes, las personas que le ponen todo el corazón al Señor, llegan a lugares altos. Jesús llegó al lugar supremo, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Él dio su vida, ahí están los cielos, Él le espera por nosotros, Él pronto vendrá por nosotros. José llegó a lugares de renombre, a lugares de gobierno, porque lo dio todo, porque Él siguió confiando en el Señor. Abel dice que su sangre aún habla, aún después de muerto habla, porque Él le dio la excelencia al Señor. Así que no te preocupes si sos envidiado, seguí haciéndolo con excelencia, cancelando toda lengua malediciente, recubriéndote, revistiéndote de toda armadura de Dios. Que los envidiosos terminan mal, y los envidiados terminamos excelente. Dios te bendiga.